Calma, ahora es tan calma, ya no hace falta volver a empezar Salga, usted ya no importa, harto le afecta, mi humilde verdad Limpio mis manos llenas de falsos tequeros, toco a encontrar la puerta de amores sinceros Vivir la vida solo sin perder a plomo, curando heridas solo hay que encontrar el modo Camino con cuidado sin llegar a te afectar, respiro, voy tranquilo y sin disimular Esbalo, no palpito, fruto de mi pensamiento, era broma, ya no muero en el intento Mundo, ven a mi, siento mareo sin ti, siento que te perdí Juntos, iremos hasta el fin, sin dudas, sin miedos, sin pausas, sin frío, sin trampa y sin pautas Fuerza, voy ganando fuerza, a cada paso que doy, a cada minuto que empieza No muerda, sus labios me inyectan, demasiada energía, locura, tristeza y melancolía Y no puedo aguantar tanta afición, deje de sentir esa conexión Y ya, termitas, te admiraron tus argumentos, pasados tiempos me entran tamas estratosféricos Y si, es mejor dejarlo estar, mejor irme de aquí, no volver jamás, no volver jamás Mundo, ven a mi, siento mareo sin ti, siento que te perdí Juntos, iremos hasta el fin, sin dudas, sin miedo, sin pausas, sin frío, sin trampa y sin pautas Oh, tu y tu, quiero ser como yo de antes Oh, tu y tu, quiero mi actitud sin colorantes ni conservantes Mundo, ven a mi, siento mareo sin ti, siento que te perdí Juntos, iremos hasta el fin, sin dudas, sin miedo y sin pausas, sin frío, sin trampa y sin pautas Mundo, yeah Juntos, iremos hasta el fin, sin dudas, sin miedo y sin pausas, sin frío, sin trampa y sin pautas Que te mazo Juntos, iremos hasta el fin, sin pautas